hola amigos de youtube que tal yo soy djhard y les quiero presentar este flp de un gran productor jesus og es un remix llamado twisted espero les guste y recuerden que la descripción estarán los links del flp y de las redes sociales de ese producto espero lo sigan y espero disfruten el vídeo recuerden que este flp y todos los flp subidos a este canal son para aprendizaje espero les de un buen uso y nos vemos en un próximo vídeo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!